Estimados estudiantes de la colectaduría pública reciban un cordial saludo a la temática de esta semana en Gerencia Estratégica. Continuamos en ese discurso del modelo de la ventaja competitiva, que en esencia comporta toda la teoría del modelo tradicional y de los modelos emergentes de pensamiento estratégico. No obstante, Michael Porter, quien es el precursor desde 1960, uno de los principales, junto con Misberg, productores académicos en esta línea del modelo de la ventaja competitiva, nos centra en la teoría de la elección. Por eso estuvimos leyendo los principios de la economía para entender cómo nuestra carrera de la contaduría pública se articula dentro de este andamiaje que soporta conceptualmente, teóricamente, académicamente, la disciplina en el ámbito económico. Estos principios de la economía nos permitieron ver que inicialmente el individuo está en ese dilema del trade-off, sacrificar. Tengo que elegir algo y los recursos son escasos y el costo de elegir algo es en buena medida el costo de sacrificio de no haber elegido otras posibilidades. Entre ellas, la mejor, que sigue esta elección. Y en los negocios, esto es importante. Luego, los otros cuatro principios hablan sobre la empresa, esas decisiones en el margen, sobre esos actores, esas personas jurídicas que le dan sentido a la economía. A un lado están las familias, al otro lado están las empresas. Y en esa relación del flujo circular del dinero, de la renta, donde medios de producción pasan de las familias a las empresas y dinero de las empresas a las familias, lo mismo productos de las empresas a las familias y dinero de las familias a las empresas. Entonces, es regulado esto por el Estado y nos dimos cuenta también en estos principios de la economía cómo el Estado hace parte de ese esquema de decisiones. Y en esa medida regresamos a este encuadre del modelo de ventaja competitiva y entendemos en buena medida, por ejemplo, en la implementación, cuando se hacen esos análisis internos en la formulación, perdón, en la formulación, en esos análisis internos y externos, ese modelo de diamante incluye al Estado, al Estado y al gobierno, son dos conceptos distintos, pero el gobierno regula esas políticas que el Estado ofrece a personas, a familias y a empresas para que desarrollen su actividad económica. Y en esa medida, entonces, la literatura del desarrollo de esa ventaja competitiva en buena medida depende de esas acciones proteccionistas o de apertura que tengan los Estados. Colombia inició desde la década del 90 con una política de apertura económica. Eso ha conllevado a 17, 18 tratados de libre comercio que en ese momento están vigentes, en los cuales probablemente tenemos ventaja en algunos de negociación con países de la Unión Europea, La Santilla, Centroamérica, Estados Unidos y en otros ítems dentro de esos tratados podemos tener desventajas. Y esto condiciona el desarrollo de la ventaja competitiva de empresas y personas, porque el modelo tradicional aplica para empresas y personas. Aquí estamos concentrados en el mundo empresarial desde la carrera de contaduría pública, pero no olviden que también como personas tenemos la necesidad de desarrollar la ventaja competitiva. Y en el caso de ustedes como contadores públicos, el UTM, tiene una ventaja competitiva interesante que está alrededor de un contador público que se habilita con conocimientos para la contabilidad de gestión. Una ventaja que no tienen otros contadores que están más enfocados a la parte tributaria, más enfocados a la parte de control, más enfocados a la parte de estados financieros, de la operación. Y ustedes están orientados hacia la gestión y esa es la ventaja competitiva como personas que ustedes están desarrollando. Y esto se ha hecho con estudios similares, pero aplicados al proyecto educativo. Existen otros dos modelos que vamos a trabajar dentro del curso para gerenciar la estrategia, luego de elegirla, pero que sirven también para elegir la estrategia, que son uno más costoso. Prospectiva de escenarios estratégicos, UPV desarrolló en la década de los 90 una alta fortaleza en esta temática. No obstante, hoy en día, de pronto, Horizon y Microsoft son las dos compañías que tienen una infraestructura tan buena, tan grande, que les permite hacer un modelo de perspectiva de escenario serio, responsable, respetuoso con la teoría. Esto implica software estadístico, matriz de impactos cruzados. Igualmente, tiene unos elementos fundamentales que provienen de los elementos básicos de visión, visión, valores, cultura, ahí está, estrategia, estructura, estrategia y cultura de la organización. Es el marco que se le da. Y atiende a los intereses de esas partes interesadas en las cuales están los inversionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, la sociedad en general y el Estado. Pero ese análisis prospectivo tiene un esquema de trabajo que requiere el apoyo de expertos y expertos no solamente en la temática que se quiere explorar para hacer la planeación estratégica y la gerencia estratégica, sino expertos en diferentes áreas como áreas tecnológicas concomitantes al desarrollo del producto y servicio, profesionales en economía, muchos profesionales en economía, contadoría, administración, trabajan en estos esquemas, mercadeo, política, especialistas en tendencias y se forman equipos, equipos, dos equipos por lo general, donde va a comenzar un proceso de exploración de escenarios futuros a partir de las opiniones de este panel de expertos y entre ellos hay unos condicionamientos de el panorama futuro que proyecta el experto A condicionado al panorama futuro que proyecta el experto B y esto se mete en una matriz de impacto cruzado y se logra determinar cuáles son prevalentes. Esto hay que hacerlo haciendo combinatorias, haciendo permutaciones entre los equipos y se define un enfoque hacia un producto o servicio, hacia el consumidor, hacia ese mercado, hacia ese marco temporal en el cual se va a observar este tipo de proyección y se hace ese despliegue de escenarios iniciales que proponen los expertos se evalúan, se depuran y luego ya se hace una matriz de impacto cruzado. Esto se mete en unos softwares que hoy en día en Express y el mismo R pueden servir para aplicarlo. Ya no se requiere SMIC2 y otros modelos que eran software condicionado para hasta 12 expertos. Hoy en día ya una matriz puede cargar muchas más personas expertas y hacer la matriz de impacto cruzado y validar esos escenarios probables y encontrar cuál es el escenario de futuro que tiene mayor probabilidad de ser elegido y a partir de eso implementar acciones para lograr ese futuro creado a partir de ese panel de expertos. Esta modalidad de nuevo si un estudio medianamente respetable serio para un producto o servicio y se los digo con conocimiento de este equipo que alrededor del grupo empresarial trabaja con argos y con profesionales dedicados a hacer estudios en dos tres semanas sobre un producto o servicio un estudio de esto serio no baja de 130 millones de pesos costeado con esa actividad con esa velocidad con la que ellos trabajan con la dedicación con el bilingüismo con el análisis de varios países cogiendo fuentes primarias porque uno puede hacer un modelo tradicional de ventaja competitiva y hace la formulación PES el análisis de diamante y el análisis de las cinco fuerzas con información secundaria y pues eso puede hacerlo uno por 40 millones 30 millones de pesos de un equipo que le dedique a eso pero no lo va a hacer en la misma velocidad y profundidad y no lo va a hacer con fuentes primarias sino con fuentes secundarias si eso cuesta un estudio de esto medianamente serio para hacerlo en un mes tres semanas un estudio de perspectiva requiere un liderazgo mucho más fuerte requiere ese panel de expertos y puede llegar a costar 250 millones de pesos y por eso es que hoy en día de pronto pocas instituciones y pocas organizaciones dicen poder hacer un estudio serio de perspectiva de escenarios estratégicos para generar planeación estratégica y gestionar esa planeación el modelo en el que en este curso concluiremos en la semana número 10 y 11 es el modelo de la estrategia del océano azul pero para ello tenemos que ver en profundidad y es lo que vamos a hacer ver en profundidad el modelo tradicional de la ventaja competitiva en ese sentido no voy a desplegar esta matriz vamos a dejarla para más adelante y quería mencionar que en ese encuadre de la empresa en la que probablemente vamos a trabajar como profesionales en contaduría pública necesitamos modelos más eficientes tanto de desarrollar la planeación estratégica y de construir una alternativa una elección y por eso la teoría económica es tan importante sacrificar una cantidad de cosas dentro de la organización y fuera de ellas para elegir un mercado específico un producto específico que me haga diferente y que me permita sobrevivir sostenerme en el mercado es lo que lograremos a través de esta combinación de modelos hasta donde se pueda establecer porque vamos para la pequeña y mediana empresa del Valle de Aburrá que está distribuida en siete clúster siete clúster que la cámara de comercio y el municipio de Medellín pero la cámara de comercio de Medellín para Antioquia está monitoreando desde hace doce años catorce años ya quince años cumplen dos mil ocho los primeros cinco clústeres y en ese sentido entonces vamos a trabajar en ese tipo de empresas muy probablemente con este modelo de la estrategia del océano azul entonces voy a suspender aquí para dar paso al tema de esta semana de esta semana de esta semana de esta semana